Música Presidente de la NAM nos habla sobre la programación de obras que se realizarán en Cutiapa Bueno, muchas gracias, buen día a todos los amigos de Panecos, especialmente en el municipio de Chupam Como presidente de la Oficina del Cable hoy nos ha sido convocado a través del señor gobernador Para una reunión de trabajo para la programación de las obras Ya que no será aprobado el presupuesto 2014 en el Congreso de la República Nosotros son de algunos trabajos más extras, como las actas de los cocodes, del comune Y nosotros por último aquí la aprobación del acta para que ya firmen nuestras obras 2014 Que se puedan llevar al Congreso de la República Según hoy ese es el tema que se va a tocar, según la convocatoria que hizo el señor gobernador Para poder dejar firme el 2014, que podamos empezar ya, llevamos un par de meses atrasados Pero creo que podemos avanzar rápidamente ¿Trabajarán con un presupuesto sin negar al del 2013 entonces? Sí, por supuesto que sí, todos estamos en ese conocimiento, todos los alcaldes y todos los municipios Que es el mismo techo 2013 que vamos a tener, que tuvimos manejando No las mismas obras porque eso es lo que se trata de poder aprobar con nombres las obras del 2014 Pero la cantidad que es la misma cantidad del 2013 ¿No hubo municipios que hayan aumentado o disminuido? No, para nada, pues si el municipio que estuvo bien en el 2013 con un techo alto quedará igual Porque estuvo bajo, quedará bajo, porque no se puede modificar Al contrario, pues yo creo, tengo conocimiento de que varios municipios quedaron limpios Solo quedaron cuatro municipios con obras de gasto ¿Mantener el mismo presupuesto dos años seguidos perjudica a las municipalidades? Por supuesto que nos perjudica, nosotros nos hicimos en la idea Nos hicimos en nuestro pensamiento que íbamos a tener 6 millones y medio más O sea, de 62 millones y medio a subir a 68 millones Pero no fue así Lamentablemente no fue aprobado el presupuesto de 2014 Y eso nos afectó bastante No solo a Juteaco, sino que a nivel nacional